Ya, ¿qué día es hoy? Bueno, hoy es día, miércoles 30 de mayo, vamos a realizar lo que es activación física. Ya tomaron distancia en este momento, jóvenes, se pueden ir separando, por favor, este lado, el lado que tenemos de los niños de primeros, vamos a caminar un poco hacia su mano izquierda, ya, dos pasos hacia su mano izquierda, por favor, jóvenes, dos pasos hacia acá, hacia su lado, hacia su mano izquierda, dos pasitos, uno, dos, para que se queden separados, un poco más, a ver, dos pasos más. Apóyennos ahí, compañero maestro, apóyennos, por favor. Ahí, el otro grupo, el siguiente grupo, maestra Juanita, dos pasos más, se parece que queden separados, no queden muy pegados, jóvenes. Allá con primero C, por favor, también, que queden separaditos, no queden muy pegados los niños. A ver, segundo A, marquen distancias, ya. Comen con distancias, para estar separados. Acomódense bien, Eduardo, la línea con Juan. Marquen distancias. Los niños están bien, segundo B, también, así separados. Marquen distancias. Allá, segundo A, segundo C, por favor. Ahora, los terceros, igual, se parece, jóvenes. Sigan marcando distancias. Bueno, vamos a iniciar con lo que es el calentamiento, jóvenes. Necesitamos primero hacer el estiramiento de nuestros músculos para que no haya ningún lesionado y como no hay hospital cerca, para que no tengamos que correr. Entonces, primero lo que vamos a hacer es estirar nuestros brazos. Vamos a apoyarnos con la maestra Maritela. A ver, jóvenes, van a ir haciendo lo mismo que yo haga. Me voy a poner ahí para que lo vean y ustedes van a, los van a ir haciendo igual. Vamos a empezar siempre con el brazo derecho, ¿sale? También, maestros, también ustedes lo van a hacer, por favor. Con el brazo derecho vamos a iniciar siempre. Vamos a iniciar con el brazo derecho. Toquen el cielo. Agarramos nuestro brazo y lo ponemos hacia el lado izquierdo. Lo vamos a poner hacia el lado izquierdo. Con nuestro brazo izquierdo lo vamos a jalar. Lo jalamos. Vamos a contar hasta cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora vamos a agarrar el brazo izquierdo y lo vamos a llevar hacia el brazo derecho. Igual, vamos a contar hasta cinco. Póngase adelante, póngase adelante. Bueno, ya estiramos los brazos. Ahora vamos a estirar nuestro cuello. Vamos a trabajar con el cuello que sostiene nuestra cabecita. Vamos a trabajar con él. Ahora, jóvenes, vamos a agarrar nuestro cuello. Lo vamos a pasar. Vamos a pasarlo a nuestro hombro derecho. Vamos a sentar el brazo. Lado izquierdo. Ahora, lado izquierdo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seguimos ahora con nuestra... Con nuestra espalda. Vamos a participar con la espalda. Vamos a abrir las piernas. Ahora con su pierna, jóvenes. Ahora con su pierna. Por ahí, a ustedes, a la espalda, abriendo las piernas. Vamos a poner el brazo. Vamos a cruzar al otro lado. Vamos a cruzar el brazo. Una, dos, tres, cuatro, cinco. A ver, jóvenes, sigan las instrucciones de la maestra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ya tenemos diez. Ya tenemos diez. Ya tiramos lo que es nuestra espalda. Ahora, vamos a hacer unos círculos. Con la cadera vamos a hacer círculos para robarnos la pintura. Ahí, Felipe, Felipe. Así. Ya ves, Felipe. Con la mano en la cintura. A ver, jóvenes, con la mano en la cintura, hacemos los movimientos circulares. Eso. Como si las tuviera queriendo pecar una hormiga. Muevan la cintura. A ver, los de primero, jóvenes, de primero ahí que nos ayuden a sus asesores. Hagan los movimientos circulares. Bueno, ahora vamos a hacer otro círculo. Ahora hacia el otro lado, jóvenes. Hacia el otro lado con su mano en la cintura. Vamos a hacer el movimiento. El lado contrario. A ver, los de primero, no están participando ahí. Sus asesores, por favor. Los maestros. De primero. Sus asesores. A ver, ahí el profesor César. Vengan de las frentes. Señora, niños de primero. Ese se llama maquiar. Lo voy a subir a internet para que se vean. A internet lo voy a subir. Le ponen en escuela secundaria general número 53. Ahí va a estar en YouTube. Sí, sí, sí. Vamos a hacerle un poquito del cabo. Ahora al otro lado, jóvenes. Al lado de las florechas. Los hermanos de este nuevo acción. Vamos a ir con las rodillas. 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 Vamos a ir con la ropa. A ver, segundo A, presta atención. Círculo con el pie, todos, todos, todos. Todos. Todos, Eduardo, sí. Vamos, Eduardo. Vamos, Juan, Rogelio. Ahora, Miguel. Otro pie, otro pie. Otro pie. Que gire, que gire, que gire. A ver, mujeres, mujeres, rápido, que gire su pie. A ver, mujeres, mujeres, rápido, que gire su pie. A ver, que por grupo corran, haga una vuelta. Es que todos se van a amontonar y van a hacer un relaje. Bueno. A ver, ay, ayúdame a grabar aquí. A los tropas. Bueno, vamos a iniciar. Ay, agarro por grupo yo. Ay. Vamos conmigo. Vamos a la vuelta. Jóvenes, ahora vamos a seguir con la siguiente actividad. Vamos a ponernos aquí. Vamos a alargar. Depende, grupo por grupo. Primero A. Depende, por favor, jóvenes. Alárguense. Uno, mujeres, después hombres. Por favor, primero A. Ubíquenme allá. Primero A. No, no, no. De tres filas, de dos filas. De dos filitas. Primero A. Primero B. Primero C. Vamos haciendo las filas. Rápiz, rápido, rápido. A ver, primero A aquí. Jóvenes, jóvenes. Los alumnos, vamos, hombres. Rápido, rápido, rápido. Rápido, Kichan. Mal, chan. Val. Rápido, Val. 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 Vale, vale. Vale, vale. Hacia allá, rápido, rápido. Alta distancia. A ver, este, algún teléfono con música. Sí, alegre. ¿Aquellos tienen? César, César dice que no tiene música. Teléfono con música. Ahí, este, Manuel. César. César, César. César. OE, OE, OE. OE, OE. Dos filas. Este es pues, entonces, para la música, ¿no? Una música así. OE, OE. OE, OE. OE, OE. OE, OE, OE. Acá, Profe. Acá vamos a caminar, pues. Ya tenemos Sale jóvenes, atrás A ver, jóvenes Jóvenes Díganme a mí, por favor A ver, a ver No, ey ¿Quieren ir para allá, jóvenes? ¿Quieren ir para allá? Ey, niñas Aquí Ey, ey, ey ¿Quieren ir para allá, jóvenes? ¿Quieren ir para allá, jóvenes? Jóvenes Bueno, ya tenemos dos filas, jóvenes Ya tenemos dos filas, por favor Les vamos a pedir que no se estén empujando Ya sé que el área cívica es muy pequeñita, jóvenes Pero necesitamos hacer la actividad Los niños, los alumnos que están en la línea del centro Que están en la línea de dentro Van a darse la media vuelta Media vuelta Media vuelta Ya La fila que está dentro No va a darme media vuelta, nada más Van a quedar viendo para acá En este sentido Los niños que están en la fila de adentro van a quedar en el mismo sentido ¿Van a quedar en el mismo sentido? ¿Van a quedar? 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 Bueno, vamos a tener que hacer tres filas Tres filas Tres filas porque no entramos en el centro del área de la plaza de adentro Vamos a hacer tres filas Vamos a tener que hacer tres filas Vamos a salir Tres filas, tres filas. Más sobredoblado, sirve, ya. Más sobredoblado, ya. Alco, ya. Marque distancia. Siga marcando distancia, por favor. Siga marcando distancia. 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 Siga marcando distancia.